Que bonito es el amor Cuando es puro y verdadero Que bonito es querer Así como yo te quiero Que bonito es el amor Que se da sin condiciones Como el que yo a ti te doy Y vale mis amores Si me das tu corazón Yo te doy mi vida entera Tú serás mi adoración Hasta el día que me mueras Día y noche pienso en ti Y no verte es un martillo Quiero que seas para mí Porque te amo con delirio Que te deje de querer Nunca lo verás jamás Porque cada día que pasa Yo te quiero mucho más Si me das tu corazón Yo te doy mi vida entera Tú serás mi adoración Hasta el día que me mueras Que te doy mi vida entera Yo te doy un marzo C succeed en ti En cuanto Supreme Vida Mas Yo te doy mi vida entera Porque te doy mi vida entera Gracias por ver el video.